Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a traer el unboxing de Bisú del mes de mayo. Chicas, yo sé que estos productos que están acá adentro me los van a agradecer por traérselos en el canal porque aquí hay un nuevo lanzamiento que yo sé que muchas tenían ganas de conocer. Así que comenzamos. Con tejerita en mano, chicas, vamos a estar abriendo la cajita. En lo particular yo ya tenía muchas ganas de que me llegara esta cajita porque viene con un nuevo lanzamiento que estoy súper emocionada por compartirles porque es un productito que definitivamente me encanta mostrarles aquí en el canal y yo sé que también ustedes disfrutan ver mucho. Ahí está, miren, se los enseño de esta manera. Ustedes cuando reciban su paquetito de Bisú Elite Group van a poder encontrar de primera mano su notita. Aquí viene el desglose de todo lo que ustedes compran y el costo y su factura. Después, como pueden ver, viene todo súper súper bien embalajado y chacachachón, chicas, aquí están ni más ni menos que los nuevos 12 tonos de brillos labiales. Vamos a voltear la cajita porque veo que está de cabeza. Y vean, chicas, estos son los 12 tonos. Como pueden ver, todos vienen bien envueltitos. Nuevo lanzamiento, chicas, completitos. Les estuve posteando en redes sociales por gamas cuál les gustaba más, pero varias de ustedes me dijeron, debe traerlos todos y pues al público lo que pida. Me estuve encargando los 12 tonos para traérselos aquí en el canal, ir mirando comparativos y todo ese rollo. Así que pues déjenme, les quito la envoltura para que esto se haga un poquito más veloz. Y vemos de primera mano los tonos. ¿Qué les parece? Miren, chicas, qué bonitos están. Miren, como pueden ver, viene de esta manera. Qué bonito está el packaging de muy buena calidad. Realmente están súper bonitos. Y pues aquí tenemos los 12 tonos. Que la verdad, chicas, a ojo de buen cubero, tienen una gama súper bonita. Y miren, chicas, estos son los 12 tonos. Miren qué hermosura de tonos. Ustedes saben que esta gama en particular a mí me mata, aunque les diré que también la gama de los rojos es súper bonita. Ni a cuál irle. No se vayan a perder el videíto de los swatches que les voy a estar mostrando. Ahorita, como quien dice, son las primeras impresiones. Les voy a hacer, de hecho, dos videítos, chicas. Uno, en donde les muestre solamente los swatches en piel, porque ahorita estoy en modo vacaciones y no voy a poder grabar en unos días más. Y ya el segundo video es donde les voy a mostrar, digamos, que los swatches en labios, para que ustedes los puedan ver, distinguir. Y aún así, espero que los dos videítos los disfruten y los chequen de igual manera. Y bueno, chicas, yo con esto me despido. Espero que este unboxing les haya gustado. Y pues esperen la reseñita de los 12 nuevos brillos labiales de Bisú. Recuerda que estos productos y todos los de la gama de Bisú los puedes comprar a precio de mayoreo en Bisú Elite Group. Su página es bisumayoreo.com. Te voy a estar dejando en la cajita de información el link tanto a su catálogo para que cheques todos los productos que ellos manejan, como también la lista de sus direcciones para que vayas a las tiendas físicas. Si es que hay alguna en tu ciudad, pues aproveches los descuentos y las promociones y pues también el precio de mayoreo. Por acá te va a estar apareciendo una pantallita final con una lista de reproducción de la línea de Bisú para que cheques todas las reseñitas que ya te tengo de esta marca en el canal. Y ya te veo en un próximo videíto. ¡Chao!